Comenzó a respirar al tocar el fondo y el aire no lo trae el viento. Abandonar la profundidad con otro alma detrás del hombro que le guía abriendo el cielo. Me verás caer y flotar a la deriva vencido sin pisar tierra, quemar todas sus naves y tejer una nueva bandera. Conoce nudos y naufragios, el llanto de las sirenas, cada esquila de su barco, príncipe de las mareas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.